Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tluxeros Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft, en FallenTech Y hoy estamos en el sexto episodio, si mal no recuerdo Y bueno, como veis tengo esta espada que está chetadísima Este pico que también está super chetado, vale La verdad lo he conseguido gracias a un... Bueno, a un compañero, amigo del grupo de Discord Que lo vamos a ver luego Así que nada, como veis también tengo... Bueno, tengo prácticamente 10 millones de puntos De monedas Y tengo 156.000 de maná Así que nada Lo que vamos a hacer primero va a ser gastarnos todo esto Como veis el spawner aquí, pues esto es la leche Porque lo colocas y pues te genera blazes Y la verdad es que esto mola muchísimo Porque luego lo vendes y tal Y luego, por otra parte Si nos vamos al manashop y cogemos aquí los Origins Nos podemos comprar un par de esmeral, vale Ahora si mal no recuerdo Vaya, pensaba que costaban 30.000, eh Pues vaya, que mal Pensaba que costaban 30.000 Ahí va, pues ahora cuántos me compro Dos, dos puedo No tengo suficiente Sí, sí, dos sí que puedo Vale Pues cuestan 60.000, eh Jolín, pues sí que están caros Os juro que pensaba que costaban 30.000 Bueno, da igual Eh, empezamos el... Ahí va También tengo que expandir la isla Eh, vale La verdad es que creo que esto no lo he hecho nunca No estoy seguro Ah, vale, 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 vale O sea, quito de aquí y luego pongo Vale, vale, pues ya está No hace falta expandir nada Eh, pues nada Hemos empezado el episodio así La verdad es que esperaba empezar con cuatro generadores No os voy a mentir Y bueno, me la he llevado un poco, ¿no? Pero, bueno Eh, algo es algo Y estoy bastante contento de haber conseguido estos Dos generadores de esmeralda Porque la verdad es que están bastante chetados Y pues nos van a producir bastante maná Así temporal Así que nada Hemos mejorado ahí la isla Ponemos aquí unos cuantos origins más No la voy a seguir mejorando Porque no... Tampoco no encuentro sentido Así que nada Vamos a Mana Shop Auto Miner Vamos a comprar Cuatro Auto Miners Vale, eh, eh, 20.000 de maná Perfecto Compramos los cuatro Auto Miners Supongo que luego les voy a poder poner Eh, fortuna Así que perfecto Vale, debería expandir la isla A ver Barra is, expand Eh Vale, necesito donar dinero Esto Barra is, donate ¿Cuánto dice? Bueno, da igual Voy a donar 100.000 ¿No? Eh, bueno, un millón Eh, you cannot donate Ah, vaya, no puedo donar esto Eh, pues Vaya estafa A ver Eh Vamos a Yo sé No sé cuánto donar 750.000 Vale Perfecto, perfecto Ah, no No, no, no No puedo Qué estafa ¿Por qué no puedo, tío? O sea, me están Tocando las narices, eh Vale Ahora sí 700.000 Perfecto Barra is expand Perfecto 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 Vale, luego podemos volver a hacer Guay Y necesito nivel 35 Y 350.000 De monedas Vale, pues nada Pues Eh, en teoría ya está No, no puedo hacer más, ¿no? 200 Increase Eh ¿Puedo hacer en plan Esto? Barra No, 100.000 No No, no, no O sea, no lo puedo hacer En plan Directamente, ¿no? Tengo que poner el Barra is donate Y me dice You cannot donate Porque es mucho A ver Vamos a hacer así A ver Vamos a poner, yo qué sé 200.000 Para ir un poco más rápidos Perfecto Vamos a hacerlo Dos veces Ahí está Esto supongo que sirve Para almacenar, ¿no? En plan Jo, se va a resetear el server Bueno, da igual Eh, supongo que esto sirve Un poco para almacenar el dinero, eh No tengo ni idea, la verdad Nos vemos después del reseteo Por cierto Pues nada Eh, por lo que se ve Sí que sirve como almacenamiento Esto del banco Así que perfecto Eh, lo que voy a hacer ahora Va a ser coger todos los kits Porque me habéis dicho Que he estado muy chetado Yo lo he recogido alguna que otra vez Pero tampoco demasiadas veces De hecho, creo que solo lo he hecho una vez En vídeo además Porque era una meta Del servidor Pero creo que No lo he hecho más Porque, no sé Tampoco me parecía Extremadamente chetado Pero si vosotros me decís Que está chetado Yo lo cojo, ¿vale? No los voy a abrir Porque tampoco me sirven para nada Vamos a ser sinceros Pero bueno Tenemos ya 17.000 de maná Lo cual Lo podríamos usar En algo Eh, a ver Barra Podríamos mejorar esto ¿O qué? Barra Upgrade Perfecto Spawner Upgrade Le damos aquí Vale 12.500 de maná Eh Lo mejoro va Venga Tenemos spawner de blaze Nivel 2 Esto va avanzando Empezamos a tener cosas chetadillas Barra sell Como veis Las blaze rods Me dan un montón de dinero ¿Vale? 1.120 Y he matado literal Nada Ha sido un momento Y bueno Me gustaría obtener un comando Que se llama Barra sell all Que me lo habéis dicho también Que sirve para venderlo todo Pero he estado investigando Y necesito nivel 50 Como habéis visto antes No tengo ni para mejorar la isla A partir del nivel 35 Así que nada Eh Los 50 niveles No los tengo ni de broma Lo que hago Para vender estas cosas Lo que hago es Tirarlas al suelo Luego coger aquí Craftearme bloques Y venderlos Sé que es un poco peligroso Porque puede venir un jugador Sobre todo si la isla Está desbloqueada Que por el momento Está desbloqueada Pero la voy a terminar bloqueando Ya os lo digo Porque tampoco quiero Que os hagáis spoilers Ni nada Para cuando sea El mes de marzo Que debemos estar a punto Porque bueno Literal Estoy grabando ya este vídeo Para que sea subido en marzo Así que Para el mes de marzo Mi isla ya va a estar bloqueada Así que no vais a poder entrar ¿Vale? Yo os lo digo Porque más de uno Se va a poder hacer un gran spoiler Y no quiero eso Así que nada Eh Pues vendemos esto 25.600 70.000 Buah 70.400 Y esto con solo mis generadores Esto está bastante chetado Vamos a vender Vamos a terminar de vender esto Vamos a vender aquí Los bloques de esmeraldas 70.400 Por los de diamantes 64.000 Madre mía Pues no sé hasta que punto Te sale más rentable Comprar todo diamantes Y luego todo esmeraldas O te sale más rentable Comprar directamente Todo esmeraldas No Desconozco eso Si sois muchos jugadores Tal vez te sale más rentable Ir comprando todo diamantes Un pico Ir minando los diamantes Y luego ya ir comprando esmeraldas Tal vez Si sois muchos jugadores Si pero si sois solo uno Eh Pues no tengo ni idea La verdad Seguramente O sea Seguramente En ambos casos Es mejor lo de O sea En el caso de uno Es mejor comprar solo Generadores de Esmeralda Y digo Si sois más de uno Porque uno puede estar Minando vuestros generadores Y ir obteniendo todo El mana que podáis producir Mientras el otro Va obteniendo mana De otra forma Así que Bueno Pues nada Vamos a Voy a estar jugando Para aquí Y en cuanto tenga Algo interesante Que enseñaros Pues os lo enseño Así que nada Estoy aquí Mejorando esto A ver si Lo termino Y una vez lo haya mejorado Autominer upgrade Le doy aquí Y no me deja mejorar La fortuna No sé si tengo que Levearlo al máximo O qué Pero bueno Nos vemos En el siguiente clip Gente Barra upgrade Vamos a darle aquí Autominer upgrade Vamos a mejorar este Que tiene fortuna 6.000 de mana Me cuesta No sé cuánto tenía A ver Nivel Yo que sé 4 Submit Y Lo he hecho o no Ni idea Supongo que lo habré hecho ¿No? Ok Ah sí, sí, sí Sí que lo he hecho Sí que lo he hecho Vale, vale, vale Subimos aquí El nivel de fortuna Y creo que ya no Ya no tengo más ¿No? Eh, si lo doy aquí Nada, es que tengo 500 de mana Nada, nada Ya no tengo más Pues nada Hemos mejorado uno aquí Nivel Nivel 3 y 4 de fortuna Esto está produciendo muchísimo ¿Vale? Eh, estamos avanzando En la isla Estoy empezando a notar avances Así Sin tener que ir a otras islas Así que Nada Eh, bastante interesante Lo del pico este Está chetadísimo Eh, sin duda alguna Eh, sin este pico Pues ahora mío Ahora mismo tal vez Estaría con generadores de carbón Pero bueno Eh, muchas gracias Al que me lo ha dado Que lo vais a ver En el siguiente clip Así que Vamos A ver Eh, como te doy la pasta Estamos a punto de comprarle A Wit el Guardian ¿Vale? Eh, un suscriptor que tengo En el En el En el canal de Discord ¿Vale? En el grupo de Discord Que si no estáis dentro Pues uniros Porque a veces hago eventos Con vosotros Y Vale Vamos a pagarle Pues lo que nos ha pedido ¿Vale? Unos cuantos miles de De monedas Que son diez Bueno, diez millones ¿Vale? A cambio En teoría A cambio de Dos generadores de esmeraldas Eh, a ver si Si me los da Espero que no me estafe Porque si no Bueno, va a quedar aquí grabado Consejo cuesta Un ojo De la cara Eh, subirlo De nivel Vale Bueno Yo ya sabía eso Pero Muchas gracias Igual O sea Lo sabía porque Ya tengo uno Y Que capullo Tío Y el consejo Eh, vale Eh Pues nada Eh Muchas gracias Por el generador La verdad es que Tengo tres generadores Y Ay Madre mía Antes he dicho si A ver si no me estafa ¿No? Perdón Me los ha dado el primero ¿Vale? Me ha dado tres generadores Y me ha cobrado Tres coma treinta y tres Millones por cada Generador ¿Vale? Eh No tengo ni idea Que es karma O sea Me ha escrito algo Del karma Pero no tengo ni idea Lo que es Eh Pues eso Me ha cobrado Tres coma treinta y tres Millones por cada Generador Muchas gracias Karma es un encantamiento Ajá Vale Cuarenta millones Madre mía Eso está carísimo Madre mía Madre mía Jolín tú Eh ¿Cómo lo consigo? Pues eso Muchísimas gracias Me ha dado Tres Tres generadores De esmeralda Por Diez millones ¿No? Que es que antes No sé por qué He dicho lo de A ver si me los da Porque Es que entre Que estaba pensando En conectar la capturadora Para ponerme a grabar Y Y todo pues Me los debe haber dado Y yo ni siquiera Me debo haber enterado ¿Vale? Eh Lo digo por eso Entonces Vale Karma Vale Karma es un encantamiento Y por lo que se ve Es bastante Difícil De encontrar O sea Que Eh Se puede conseguir Comprándolo Por lo que me está diciendo Pero Tampoco es que Pueda hacer demasiado ¿No? Porque es que Si cuesta 40 millones Y solo tengo un millón Eh Sí claro Eh Puedo ahorrar Pero Jolín tú Puedes ahorrar Bueno 10 Madre mía Madre mía Que robo 10 millones Para comprar Barter Y Barter Que coño hace Tío Eh Barter Si mal no recuerdo Vendía las cosas Solo ¿No? En plan Rompías algo Y te Te lo daba Pero no tengo Absolutamente Ni idea No me suena O sea Me suena Pero Super borroso Lo tengo esto De Barter Vale Ah vale Barter Otro libro Este Vale Vende Automáticamente Vale 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 Bien 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 La memoria no me falla Gente La memoria no me falla Eh Voy a preguntarle Si los vende Porque estaría interesando Estaría interesante Comprar Comprar Barter Así que nada Le voy a preguntar Si los venden Ellos Venga Vamos a romper por aquí Esto Pues eso Estoy super agradecido Eh Con esta gente Porque Literalmente Son los que me han ayudado A conseguir Tanto maná Y pues no se Que me hayan hecho Esta oferta Pues es de Es de agradecer Así que nada Eh Voy a Voy a conseguirlo Comprando libros Vale Me lo voy a jugar un poco Porque además Como que necesito Distintos encantamientos Pues lo haré Comprando libros Y pues eso Sin duda alguna Esta gente Pues no le voy a robar Para nada Y pues nada Eh Si Si que es verdad Que Eh O sea No les voy a robar Pero O sea Si que es verdad Que lo que voy a hacer Con ellos Es estar a dejar Bastante ¿Sabes? Para conseguir yo Los objetos ¿Vale? Si yo veo En sus cofres Que hay un objeto Que me interese Pues se lo digo En plan Tío Me dejas esto Y tal Y ellos Pues seguramente Me lo dejan Me lo dejan Así que nada Un salido Un salido Muy bien Últimamente hablo Como el culo Tío Un saludito Para Para Wit Que Madre mía Hablar Mientras escribo Cosas distintas Es bastante Chungo Un saludo Para Wit Y para Ryuk Que Ryuk En teoría Ya lo habréis visto En vídeos De 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 Skywars Aunque Bueno en teoría Claro es que No sé cuándo voy a grabar El Skywars con Sub En teoría Lo voy a grabar Con Subs Random Pero seguramente Hable con él No tengo ni idea Pero seguramente Ya lo habréis visto En el primer vídeo De jugando Skywars con Subs Así que nada En la shop creo Vale Pues nada Voy a intentar conseguir Estos encantamientos Dudo que los consiga Pero para nada O sea seguramente No los consiga Pero bueno Voy a estar hablando Aquí para empeparme Un poco más de información Voy a dejar de comentar Porque me estoy distraindo Un poco Además que Como comento Y tal Y veo que esto es importante Pues nada Me acaban de decir Que conseguirlo con libros Es bastante difícil Pero bueno Yo Yo no sé Nos vemos en el siguiente En el siguiente clip Vale gente Quiero centrarme un poco más En lo que me están diciendo Y memorizar un poco Lo que me están La información Que me están aportando Que es bastante importante Bueno gente He terminado de hablar He estado preguntando Cosas sobre comandos Y tal Y pues nada Colocamos por aquí Los Origins De Esmeralda Vale Que la gente Les llama Egen Vale Egen En plan E y una G-E-N ¿No? Del Origin Como para decir Emerald Origin Pero de manera Cortada Así que a partir de Ahora Le vamos a llamar Egen ¿Vale? Segen L-Gen Y el Iron Como sería Ai-Gen Ni idea Bueno Le vamos a llamar Egen a los Generadores de Esmeralda ¿Vale? Entonces Nada Lo que vamos a hacer Va a ser comprar Autominers con fortuna Porque por lo que se ve Los autominers Que he comprado antes Pues literalmente Me han robado Porque No los puedo usar Para nada O sea No es que no los pueda usar Para nada Es que no los puedo No les puedo Poner fortuna Y eso es una liada Porque yo quería Pues eso Ponerles fortuna Pensaba que se los podía Poner fortuna Y me he dado cuenta De que no Tendría que comprar Unos cuantos Bloques de tierra La verdad Vamos a comprar Aquí 64 Están carísimos Están muy caros Los bloques de tierra Vamos a poner por aquí Bloques de tierra Perfecto Estamos expandiendo Nuestra isla Ojo Casi me caigo Me quería poner a construir Me gustaría ponerme A construir En cuanto pueda Pero es que Primero tengo que Farmear O sea Primero Tengo que farmear No Primero tengo que Mejorar la isla Al máximo Para poder ver Un poco el terreno Y saber Que puedo llegar A construir La idea sería Hacer una temática Así más Como Como De lava Pero es que Claro Es que Si no me puedo Poner a construir No va a empezar De verdad Lo que Lo que está guay ¿Sabes? Aunque esto Supongo que os gusta A vosotros Ver como consigo Cosas y tal Pero yo lo que quería Era empezar el server Ya para construir Y hacer construcciones Pues épicas ¿No? Aunque vamos a ser Sinceros Aparte de que No sabes pronunciar Y llevas dos años En youtube Tampoco sabes construir Así que No sé Por eso Por eso mismo Quería probar eso Porque Bueno Algunos de vosotros Sabréis que yo He creado mapas ¿Vale? Yo soy creador de mapas Bueno Era Ya no hago Aunque bueno Voy a volver a hacerlo Solo os digo eso Y yo antes creaba mapas Y me gustaba muchísimo Construir Y claro Construir en creativo Es una cosa ¿Vale? Y construir en survival Es otra El hecho de construir en survival Implica que Y además Con una serie Es decir Que le voy a dedicar Mucho más tiempo Pues Implica que La construcción Uno Es más difícil de ejecutar Y dos Debería ser mejor Porque tienes más tiempo ¿No? Por así decirlo Así que Y además Debería ser mejor Ya que Cuando construyes en Vale Cuando construyes en creativo Tienes tan solo O sea Tienes todas las perspectivas Y eso puede hacer Que influya un poco En tu forma de construir Y que te curres La parte de arriba De abajo Es decir Que pierdas explosion ¿Eh? Un infrate Bueno Puede ser que pierdas el tiempo En construir cosas Que nadie va a ver Que solo vas a ver tú Porque estás en creativo Y eso es algo Pues bastante malo Y en cambio Si estás en survival Si que es verdad Que te vas a fijar Pero no tanto Porque vas a decir Bueno Esto no lo veo Mejor le doy más detalle A lo otro Y luego Ya si acaso Ya si acaso Me fijo en esto O incluso Lo uso como Suelo para otra cosa O tejado O bla 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 ¿Sabes? Entonces nada Stopping combiner No sé que acaba de pasar No sé por qué Stopping combiner ¿Por qué se ha parado? ¿No me lo ha añadido o qué? ¿Hola? Ah vale Es que lo he escrito mal Bueno pues nada Mientras estaba comentando Esto he comprado aquí Un par de libros Que me han dado Pues los encantamientos Que he comentado antes Y la verdad es que Bastante bien Bastante bien Y pues nada Voy a seguir jugando Por aquí Y a ver si Pasa algo más interesante La verdad es que Los pergaminos Los he estado mirando Se pueden conseguir Con kits Son bastante importantes Pero bueno Si necesito ya Pergaminos Pues ya los compraré En la tienda O lo que sea Entonces Nada Como estáis viendo Como ahora mismo Porque la verdad es que Algún día ya Haré un abriendo Kits O algo así No sé Si le veo la utilidad Pues gasta un vídeo en ello Y si no pues nada Así que Vale Pues nada Vamos al siguiente creep Es que tampoco tengo Mucho más que hacer Estoy aquí con el pico Y ya está Hemos subido Hemos subido nivel 32 Que guay Que guay Si hago inferno ¿Por qué narices No ocurre tío? Barra inferno No sé No sé No tengo ni idea Porque es que Quiero mejorar el encantamiento Pero no sé por qué No me lo está Mejorando No sé qué encantamiento Tengo que usar Pero jolín Barra level up C Es el level up tío Es el level up Has de max Ah Joder tío Aprende a leer Aprende a leer Que el máximo nivel es 6 Pues nada Me voy Pues nada Siguiente creep gente Nada No vamos a perder más tiempo Bueno gente Acabo de conseguir un encantamiento Que se llama Lucky Y aquí Ryuk me ha dicho Que sirve para Conseguir más minerales Y pues nada Estaba por aquí minando Y para que veáis un poco Lo que he conseguido En un momento He conseguido pues A ver si me sale ahora El mensajito De que no puedo minar más Como veis los generadores No están al máximo Pero bueno No pasa nada Aún así Tengo todo esto Así que Bueno Perfecto Madre mía Ojo Ojo He venido aquí con Ryuk Y me empieza a dar aquí Las blazer rods Que produce su Tienen una granja Y me han dado Me ha dado también Este pico Este pico con karma Me lo ha dado temporalmente No me lo ha dado para siempre Y me lo ha dado Para que lo use Para minar Para que me vaya a minar A otros sitios Y lo use Vale Bueno Pues muchas gracias Por las blazer rods Que la verdad es que dan Un montón de pasta Dan 8900 Casi 9000 Por stack Y me ha dado unos cuantos O sea que me habrá regalado Tranquilamente Unos 200.000 Unas 200.000 monedas Así que muchas gracias Ryuk Si estás viendo Esta parte del vídeo De verdad Muchas gracias Mira ahí está Ryuk Vamos a tirarle esto Vamos a tirarle esto Mira para ti Ryuk Ojo Uy Casi lo vi yo Uy Eh What Ah Ostras ¿En serio? Olo 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Esto era para mí o no? Bueno Eso Lo he cogido Pero no sé No sé si era para mí Jolín ¿En serio? A ver Olo Me han dado Un spawner de vacas Y uno de esqueletos O sea Me los ha tirado a mí directamente No es que se haya equivocado Ajá Vale 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 Ahí va Eh Volt Volt Vale Eh Jolín Me ha dado dos generadores Jolín Pero que esto sí que cuesta pasta De verdad En plan Esto ya estamos hablando aquí de millones ¿Eh? Vaya O sea Me dejan el pico Me dejan que minen su isla Madre mía Jolín Eh Muchísimas Muchísimas gracias O sea Madre mía Con los generadores Jolín De verdad ¿Eh? O sea Con Con estos señores Con los generadores Y con los spawners Madre mía Con estos señores Tú Vamos a poder Gracias Por los spawners Jolín Eh De verdad Estoy flipando O sea Además nivel 3 O sea Que están mejorados Y que han gastado Bastante maná O sea Bastante maná De Me refiero a Pues tranquilamente Me habrán gastado Yo qué sé 40.000 de maná Y creo que no estoy tirando Por lo bajo Así que Jolín Muchísimas gracias A ver Eh Si me deja lo que Lo que me ha dicho Que son unos pantalones Que tienen Bolt Que lo que hacen En teoría Es que yo pueda Correr Eh No En teoría Me los equipo Y tengo velocidad Este Bolt Tienes Vale Conteo Vale Eh Si pues como estáis viendo Arriba a la derecha Me dan un efecto de velocidad Ahora se desvanece Porque estoy quieto Y no me estoy moviendo Pero si El encantamiento este Me da velocidad Y la verdad es que Mola muchísimo gente Así que nada Eh Corto clip Y nos vamos para el siguiente Bueno pues nada He estado hablando Con el Con el Señor de Bueno El Wit Vale Y le he preguntado Si puedo coger Lo que hay dentro De los cofres Porque obviamente Les voy a pedir permiso Y me ha dicho que si Que puedo coger Todo lo que Quiera Por el momento Ya que no Ellos no lo necesitan Porque están Eh Haciendo Ocupados Haciendo otras cosas Y pues para que no se pierdan Los ítems Pues que lo coja yo Y lo venda yo Y que no hay ningún problema Así que nada Eh Voy a proceder a hacer esto No se si Dejaroslo Mientras lo comento Con un timelapse O hacer un corto Seguramente haré un corte Porque Dejar esto como timelapse Pues tampoco me parece Algo que aporte demasiado Al gameplay Simplemente lo que voy a estar haciendo Va a ser Abrir todo esto Todos estos cofres Que veis que están llenos de diamantes Como veis ellos están chetadísimos Esto literalmente se ha llenado En nada O sea En menos del tiempo Que llevo aquí Y pues voy a estar cogiendo Todos estos bloques Y los voy a estar vendiendo Así que Quiero que veáis Un millón Quinientos Diecisiete mil monedas Venga A ver cuantas tengo ahora Pues nada Tres millones Seiscientos 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 Voy a dejar todo esto por aquí Porque lo que voy a hacer ahora Va a ser Barra A ver Que quería hacer Vamos a hacer aquí Porkshop Vamos a coger esto Vamos a hacer Barra lobby Porque Atención a lo que voy a hacer ahora ¿Vale? Atención Porque esto Tenía bastantes ganas Bueno Más que yo El suscriptor Así que nada Lo que voy a hacer Va a ser colarme por aquí Como un bandido Voy a entrar aquí Y lo que me ha dicho Ryuk Es que Quiere hacer un PvP conmigo Entonces A ver Voy a escribirlo aquí Lo que sacamos De las reliquias Bueno He estado hablando con él Mediante carteres Escribimos mediante carteres Para que la gente No pueda No pueda leerlo A nadie ¿Vale? Así que O sea Para que no pueda leerlo Porque si escribimos Desde el chat Pues lo puede leer cualquiera E interrumpir O molestar ¿Vale? Entonces Vale Como veis He dejado todo esto Porque lo que me gustaría hacer ahora Con Ryuk Sería una apuesta ¿Vale? Vamos a intentar hacer una apuesta De hacer un PvP Y Pues nada Está dejando los ítems Y lo que más Porque cuando haces el barra match Que es como un PvP Uno contra uno Super justo ¿Vale? Es decir Que ninguno de los dos Tiene mejores cosas que el otro Es imposible Pues eso Tenemos las mismas facultades Por eso Por así decirlo Y es un PvP Totalmente justo Y lo que vamos a hacer Va a ser apostarnos Todos los libros Que podamos comprar Entonces yo me voy a gastar aquí Mis Bueno Todas mis Mis monedas ¿Vale? Mi experiencia en libros Y él también se va a apostar Toda su experiencia en libros ¿Vale? Entonces como veis Él ha dejado ahí Trece Legendary Books Voy a ponerle Gasta lo que te sobre En otros libros Más baratos ¿Vale? Entonces nada Como veis Hay diecinueve Legendary Books O sea Básicamente Los dos teníamos prácticamente La misma experiencia Por lo que Esto va a estar Interesante Y sin duda alguna Las apuestas son bastante grandes No sé cuántos Vaya Bueno Sin querer Lo he hecho No pasa nada No sé cuántos libros Habré puesto yo De mi parte Pero bueno Sin duda alguna He puesto bastantes ¿Eh? Y bueno Cabe recalcar Que la apuesta Creo que me lo ha dicho Bueno Me lo ha dicho él Vaya Así que Vale El mejor Bueno El mejor de ¿Cuántos? De cinco Vamos a decirlo De tres Vale Vamos a hacerlo El mejor de tres ¿Vale? Estoy tenso Gente El que Llegue A Vale ¿Está el señor este? Vale Sí Vamos a decirle que sí Uff Estoy tenso Estoy tenso Barra match Perfecto Venga Ehhh Join Kiwi A ver si es el El que se ha añadido Ojo Rápido 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 Hay que poner esto Hay que poner esto Antes de que se Vale Guay Dale Yo Vale En teoría estoy Dentro ¿No? O sea Join Kiwi Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Rew Uff Estoy tenso Estoy tenso Vale Se viene Ojo Hemos empezado tirando la espada Vale Vale Mucho cuidado Rew Que es muy buen jugador Jolintu Jolintu Que paliza Que paliza Me está metiendo Madre mía Esto es imposible Esto es imposible Madre mía Esto es una broma ¿Verdad? Estamos muertísimos Estamos muertísimos Hola 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 Que paliza Me ha dado Tío Vale Pues voy a tener Que jugar Inteligente Porque Me acaba de dar Una paliza Que no me la esperaba Ni yo Si que es verdad Que yo no he hecho P-Bopen Todo el día Y estoy muy frío Pero jolintu No me esperaba Esto por parte De suscriptor Ya vamos 1-0 O sea que Vamos a jugar Con inteligencia Gente A ver Vale Acércate Acércate Ahí estamos Le he hecho bastante mal Vale vale Súbete Súbete Perfecto Perfecto Vale Esta Vale 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 Buena 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 No me llega No me llega Vale Buena Buena Está muerto Está muerto Que no me mate Por favor He ganado yo ¿No? Vale 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 Uno contra Uno a uno Uno a uno Uno a uno Gente Uno a uno Vale 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 Que tenso está esto Tío Madre mía Jolín Relájate por favor Es que me ha costado Unos cuantos libros Me ha costado bastante Farmear esos 200 niveles De experiencia Y bueno A él Supongo que también Supongo Vaya Vamos a jugar A ver A ver Ryuk No quiero perder Mis libros Vale Ryuk creo que se sabe ya Mi estrategia Yo no os la voy a decir Pues si algún día Juego contra vosotros Pues tampoco Madre mía Que parísa me está dando Que parísa Espérate Voy a morir por segunda Que antes lo he hecho muy bien Pero es que ahora Madre mía Vamos a ir por aquí Va Me va a golpear Me va a golpear Madre mía Que escalofrío Me acaba de dar A ver Que he apostado Gente Que no puedo perder esto Tío Que he apostado aquí Un montón de libros Vale O sea Cuando os estaréis diciendo Tío Que son solo un par de libros Pero tío Es que para mí Es el trabajo De unas cuantas horas ¿Sabes? Estoy a un medio corazón Un corazón Rápido 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 Vamos No puede ser No puede ser ¿Quién ha ganado? Ha ganado él Tío ¿Qué dices? Tío A un corazón Estaba él ¿Qué dices? Tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Jolín tío Qué liada Qué liada Por Dios Pero por favor Si ya casi lo tenía Me ha matado Pero porque tenía mejor DPI Porque ya os digo Que cuando ponía uno Yo le he golpeado Y de repente me ha salido Que estaba muerto O sea Eso os lo digo Vale Pero esta vez Lo vamos a jugar con cabeza ¿Vale gente? No me la voy a jugar Me da igual lo que haga Diréis Pero le has quitado un par de vida Usa tres puntos de vida Ve a por él y mátalo Porque si no la regeneración Lo regenera No porque Ha gastado saturación ¿Vale? ¿Hola? O sea Yo no le doy Y él a mí sí O sea Vaya estafa a ti Bueno Bueno Espérate Espérate que me mata ¿Vale? Vale, vale, vale Buena, buena, buena Buena, buena, buena Bien, bien, bien Bien, bien Buena, buena, buena Ojo Cuidado no te quedes aquí estancado Salta, salta Perfecto Vale Buenísima, ¿eh? Salta, salta Vale, salta Salta, salta Vale, vale, vale Vale, vale Lo tengo ahí, ¿eh? Cuatro golazones de vida Voy a por él Voy a por él Vale, me calmo Me calmo Me calmo Me calmo Vale, vale, vale Le he ganado Bueno, voy a por él Si es que más da ya Si es que tengo la mitad de la vida Para que me gane ahora He ganado yo, ¿no? Vale, vale He ganado yo Dos, dos Eh, pues a este ritmo Eh, pues a este ritmo Eh, él gana primero Y luego gano yo O sea, a este ritmo voy a perder Porque como gane él ahora Que sería las Eh, seguir el patrón Que hemos llevado todo el rato Voy a perder mi Todo mi Todo lo que he conseguido Con los libros Así que vamos a jugar Super inteligente Vale Vale Eh, seguramente Algunos de vosotros Ni siquiera sepáis Lo que A lo que me refiero Cuando digo Jugar inteligente ¿Vale? Mierda Eh, joder, tío Justo ya lo tenía Se ha quitado vida con el cactus Justo lo tenía Y he desaprovechado Una gran oportunidad, tío Vale Le golpeo Perfecto No me importa Él tiene menos saturación Eh, está perdiendo Eh, por así decirlo Él está perdiendo más Yo no Eh, vale Joder, tío Es que no quiero perder esto, tío Es que vamos dos a dos Nada, él está igual que yo Va Den guacho Eh, chaval Que no voy a ir Eh, lo tienes clarísimo, ¿no? O sea Claro, él no viene porque Vamos a decirle, ven tonto Él no viene porque sabe que Lo voy a matar No sabe por qué lo mato Pero sabe que le voy a matar Eh, eso es lo que Yo soy mucho de estudiar al Al jugador Eh, y Y creo que tengo O sea Creo que Es eso lo que está Creo que es eso lo que está pensando Dice Venía acá Baja guacho cagón Eh, un tío ahí Por la cara Eh A ver Ryuk Me estás poniendo bastante tenso Que no quiero perder mis libros, tío No quiero perderlos, de verdad Tienen miedo Estamos aquí los dos provocando Pero en verdad los dos Yo al menos estoy bastante cagado, tío Es que es muy bueno Es muy bueno golpeando Dice sí Él también Eh, jolín Es que es muy bueno De verdad es muy bueno golpeando Hace mejores combos con yo Y por eso tengo que jugarlo inteligente Y de momento Como tampoco he jugado demasiado Este es el terreno que he visto Donde puedo aprovechar más Y jugar aún un poco más Más, pues eso Inteligente Jugar un poco más Con las mecánicas del juego Y abusar de ellas Y matar al oponente Más fácilmente Pero Es que si me voy a Donde está él Pues seguramente me mate Con combos, ¿vale? Por eso mismo estoy aquí Así que A ver Eh Jolín Espero que Espero que no me mate Porque de verdad Que no quiero perder la aposta O sea Voy a por él A ver Voy a ir a por él, eh A ver Creo que voy a ir a por él Es que Jolín, estoy muy tenso Vale Vale, 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 vale Viene, viene, viene Nada Como ha visto que he salido huyendo Pues no ha ido por mí Nada, normal Normal Yo ha ido lo mismo Jolín Es que los dos estamos muy tensos, tío Me la estoy jugando ahora, eh Ahora estoy en una posición malísima Eh Pero claro Como está lejos Pues eh Tengo tiempo de reacción, ¿no? En teoría Vale Eh Jolín, no sé si ir o no Vamos Vamos a por él Voy a ir a por él, eh Voy a ir a por él Nada Voy a ir Voy Voy Vale Voy Jolín Estoy muy tenso Voy a ir a por él, eh Voy a ir a por él Vale, da igual Ojo Ah, que nos lo han quitado todos Que estamos a puños Ololol Vale, 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 vale Pelea puños Pelea puños, gente Pelea puños Pelea puños Vale, lo estamos haciendo muy bien Vale Vale Estamos bastante parados, eh Bueno, yo tengo un poco más Ojo, estamos casi igual No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Dios A puños A puños A puños, gente Que épico Se ha terminado el tiempo Y nos han quitado las armas Y por eso Bueno, nos lo han quitado todo Y por eso hemos sido a puños Madre mía Madre mía Oló Pues un GG para ti, eh Ryuk Eh, de verdad Un GG para ti Eh, mis dieces Te he ganado Pero ha sido increíblemente tenso Sí que es verdad que la segunda partida La tercera, perdón En la que tú me has matado Y yo Y bueno, te habías quedado medio corazón Ha sido un poco injusto Pero Pff Aún así He sabido jugarlo bien Tú eres mejor Eh, golpeando Te lo digo Eh, si lo estás escuchando Tú eres muchísimo mejor golpeando Y además es que el tío es legal O sea, me deja los libros Es que de verdad Esta gente es flipante Eres muchísimo mejor Haciendo combos Pero yo juego mucho más inteligente Que tú, Ryuk Y de verdad Deberías mirarte unos cuantos tutoriales De mecánicas sobre el juego Y tal Porque Porque si te aprendes las mecánicas Yo no las voy a decir Porque seguramente Juego de PvP es con subs En un futuro Y pues Eh, luchar contra gente Con los mismos conocimientos que yo Y que PvP a mejor Es algo bastante Eh, difícil Así que mejor no lo digo Pero te digo, Ryuk Que Infórmate un poco Y vas a empezar a ganar Muchas partidas De De PvP De este estilo ¿Vale? De uno contra uno Con los mismos Bueno, con las mismas facultades Por así decirlo No estoy hablando de Skywars Estoy hablando de esta temática En particular Así que De verdad Si te lo curras un poco Puedes llegar muy lejos ¿Vale? Eh Si acaso Escríbeme Y yo te diré un poco La estrategia que he usado ¿Vale? He usado dos estrategias Tal vez Cuando me lo pregunte Solo me acordaré de una Pero he usado dos Y pregúntamelo por el privado Del Discord ¿Vale? Y pues nada Dejo de hacer aquí Dejo de hablar aquí Con un suscriptor en particular Y nos vamos al siguiente clip Madre mía Esto ha sido lo más tenso Que he vivido Vamos En todo el server Pues venga Vamos a mejorar esto Y ahí estamos Me ha gastado todo mi mana Eh He mejorado unos cuantos Autominers Y pues nada Esto está generando Que flipas De verdad O sea Esto lo vendo ahora Y me forro en un momento Madre mía Que de cosas Eh Ojo Me han dado nuevas cosas Eh Cobestone Esmeraldas Carbón Eh Eh Una espada Suscríbete Puto spammer Tío Suscríbete Pero Claro Si no me dices el nombre No sé cuál es mejor Creo que es mejor La que tengo yo ahora Bueno Ojo eh Bueno Creo que es mejor La que me han dado Esto es penoso Tío Creo que es mejor La que me han dado No lo estoy seguro Pero Jolín tú Ah Madre mía Suscríbete A Slugtelos Madre mía Buah Que crack tío No sé quién ha sido Pero vaya que crack Chaval De verdad eh No tengo ni idea de quién ha sido Pero Si lo estáis viendo Un saludo para ti Madre mía No me lo esperaba para nada Pensaba que era en plan Suscríbete a solas En plan como Como que tengo un cartel Donde pone en plan Ve a ver mi canal De YouTube Y Y supongo que en plan Para burlarse Pues habrán puesto Suscríbete Pero no No Y van a ser En plan Suscríbete Luceo 2 Pero nada Muchas gracias Como veis Tengo unos cuantos Generadores de esmeralda Más Gracias a A wheat Que me los ha vendido Y tal Y he comprado aquí Unos cuantos autominders Y los he ido mejorando Y pues nada He hecho un par de cambios En la base He puesto eso De bloques de hueso Que es como una zona De almacenaje Para los drops Que me dejan Los blazes Y bueno El spawner de blazes De vacas Y de esqueletos Y también tengo esto Que como veis He vendido lo de antes Y pues se va Se va llenando Así que nada Esto es un poco Lo que está avanzando La isla por el momento Bueno Os quiero hacer un clip aquí De los últimos clips Que vais a ver en el vídeo Porque he estado viendo Que se está haciendo muy largo Y quiero deciros aquí Quiero constar en acta Que he estado una hora Buscando a alguien Que venda barter Y no he encontrado a nadie Vale Así que lo siento Yo he intentado conseguirlo He estado una hora Literalmente Acabo de ver el vídeo Cuanto duraba Y duraba una hora He estado una hora Buscando barter Y no lo he conseguido No había nadie En el servidor Que lo vendiera Y mira que tenía monedas Para comprarlo Tengo 26 millones Así que nada Voy a tener que dejar Por aquí el vídeo Y pues nada Espero que os haya gustado Espero no tener ningún clip Aunque bueno No os hago la despedida Porque es que seguro Que tengo más Porque voy a estar jugando Un poquito más Y pues nada Nos vemos en el siguiente clip Pues nada gente Último clip del vídeo Estamos aquí con Raurpitz No sé cómo se dice Vale Raurpitz He estado aquí Jugando Vale Y como veis Me vende Aquí Emerald Origin Por 25.000 Barra Aj ¿Cómo se dice? By 10 Pues ahí estamos Ahí estamos Tenemos un Emerald Origin Nivel 4 Me lo ha vendido Porque se lo he pedido Me iba a vender Más de uno Pero Me lo ha vendido Porque se lo Pues eso He estado hablando con él Y le he dicho A ver si tenía Y pues me ha vendido También esto ¿Vale? Me vendía 5.000 El Emerald Origin Y he dicho Pues vale Para recompensarle un poco Porque he estado mirando En su isla Que todos son generadores De Esmeralda Nivel 4 Y pues para recompensarle Un poco Pues digo Pues muchas gracias Tío Voy a comprarte esto Si que es verdad Que Como precio Está bastante bien La verdad No me siento estafado Creo que es un precio justo Porque además Poca broma Con lo que cuesta Conseguir un Emerald Origin Y antes Ya me lo ha dicho antes Wit Que Como consejo Cuesta mucho mejorar las cosas Así que nada He conseguido estos generadores Un generador Nivel 4 De Esmeralda Está bastante Pero que bastante OP Así que nada Hasta aquí este vídeo Estoy bastante cansado Me lo he pasado súper bien De verdad Súper divertido Este servidor Muchas gracias al suscriptor Que me lo recomendó Y creo que a partir de ahora Voy a empezar a jugar más A los servidores Que me decís Porque la verdad Es que están todos La mayoría bastante chulos Así que pues nada Ahora sí que sí Me despido Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un like Me gusta Y pues nada Me voy a editar el vídeo Y a subirlo En cuanto antes pueda Chao Y a subirlo Gracias.